¿Qué pasa con Rubén? ¿Qué pasa con Rubén? Este viernes, ¿se sabe algo del bolsón navideño? No, mira, no sabemos nada, pero el proveedor de la mercadería ya tiene la lista del bolsón navideño, así que si llega, llegara el cheque entre lunes y martes, el viernes estaríamos entregando el bolsón navideño. Pero si no llega, desgraciadamente, no vamos a poder cumplir con la gente. ¿La entrega del viernes, la del mes de noviembre, cómo anduvo? Anduvo bien, anduvo bien, sí han quedado unas bolsas ahí, pero sí, quedaron. A comparación de otras veces, no quedó nada. Rubén, ¿esta es la última actividad del centro en el año? Sí, es la última, esta es la última. Parece que me quieren hacer trabajar hasta el último día. Rubén, ¿y cuándo sería el cambio de comisión directiva? Y en marzo, más o menos a mediados de marzo. Ahí vamos a hacer la convocatoria y bueno, andan algunos ahí dando vueltas, que tienen listas, que dicen, bueno, siempre lo mismo. Bueno, ¿cuáles son los requisitos para presentar una lista? Y los requisitos son tener, juntar 20 personas que sean socios y que tengan 6 meses de antigüedad como socios. Y bueno, y formar la lista y bueno, y de ahí si hay más de una lista, bueno, se irá a votación y bueno, el que gana se queda con el centro jubilado. Gracias.